Hola, ¿qué tal? Muy buenos días mis fuerzas. Bienvenidas y bienvenidos a su canal Fuerza, Alimentación y Voluntad. Rutina número 12 del rato de 60 días para bajar de peso antes de Navidad. Ya es viernes mis fuerzas y hoy vamos a realizar nuestra rutina para eliminar rollitos que se nos alicen aquí en la espalda, esa bracita que se nos acumula aquí debajo de las chactilas, adelgazar y fortalecer nuestros brazos. Hoy vamos a trabajar nuestro tren superior, no necesitamos de equipo. Este reto es un plan de ejercicio diseñado para todo tipo de personas. Son ejercicios aeróbicos súper fáciles, solo necesitamos realizarlos con técnica. Comenzamos, nuestra primera serie es un calentamiento para nuestro cuerpo. Empezamos por una caminata mis fuerzas para preparar nuestro cuerpo, oxigenarlo y tener un mejor equilibrio. Venga mis fuerzas, comenzamos a mover esos brazos también. Inhalamos, exhalamos. Inhalas por la nariz, exhalas por la boca, venga. Resiste, solamente son 60 segundos. Muy bien. Venga mis fuerzas, nuestro segundo ejercicio ya está más enfocado en nuestro tren superior y comenzamos a hacer círculos con nuestros brazos. Los estiramos bien, los mantenemos bien estirados y hacemos círculos hacia adelante. Empezamos a ejercitarnos lentamente. Los primeros 10 minutos son un calentamiento para nuestro cuerpo. Inhalamos, exhalamos y lo hacemos sin peso, ¿va? Nuestro siguiente ejercicio, brazos bien estirados. Nuestro siguiente ejercicio, brazos bien estirados. Pasamos hacia atrás y pasamos adelante, pasamos hacia atrás. Palmas tocan adelante, palmas tocan atrás. Bien, venga mis fuerzas. Trabajamos toda su espalda. Trabajamos todos esos brazos. Y lo realizamos con las espaldas para que los amigas puedan quitar. Trabajamos todos los brazos y lo realizamos con las espaldas para que los amigas puedan quitar. Nuestro siguiente ejercicio, manitas arriba, bajamos un brazo hacia atrás y alternamos con el otro. Venga. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Nuestro siguiente ejercicio, brazos bien estirados y jalamos hacia atrás. Pegamos esos brazos hacia nuestro torso. Venga mis fuerzas. Inhala, exhala. Los que están en condición de levantar peso, háganlo. Recuerden que durante nuestras rutinas de semana podemos incluir peso para ayudar a fortalecer nuestros músculos y tener más fuerte nuestro cuerpo. Venga mis fuerzas. brazos hacia arriba, bajamos juntos hacia atrás. Venga mis fuerzas. Tocamos arriba y atrás tocamos con palmas. Venga. Trabajamos esos brazos. Estamos quemando esa grasita que se acumula aquí debajo de nuestras tiras. Estamos quemando esos rueditos que se nos hacen acá en la espalda. Tira y jalamos con fuerza. Venga mis fuerzas. Puedes incluir aquí manguernas. Venga mis fuerzas. Unas botellitas de agua. Si no cuentas con equipo, utiliza unas botellitas de agua. Con arena. Con grava. Con tierra. Con lo que tú puedas, pero hazlo. Ahora ambos brazos arriba y jalamos. Venga. Subimos, bajamos. Contraremos esos músculos. Imaginamos que estamos trabajando con peso. Venga mis fuerzas. Quien está en condiciones, lo hace sin peso. Quien está en condiciones de levantar peso. Incluye peso. Venga. Trabajamos. Cierran, abren, cierran, abren. Venga mis fuerzas. Estamos trabajando esa espalda. Manitas enfrente. Hacemos un círculo con un brazo, alternamos con el otro. Venga, como si podamos a nadar. Estamos trabajando esa parte debajo de nuestras axilas. Esa grasita que se acumula ahí. Venga mis fuerzas. Si lo puedo meter más. Movimiento. Venga, como si fuera con nadar. Ahora el mismo ejercicio, pero ahora hacemos estos círculos hacia atrás. Como si fuéramos nadando. Venga, lo hacemos hacia atrás. Metelo más movimiento. Venga. Vamos más rápido. Venga. Venga. Nuestro último ejercicio. Venga, bracitos adelante. Jalamos hacia el torso. Abrimos. Hacemos un círculo completo. Estamos trabajando toda nuestra espalda. Estamos trabajando nuestros brazos. Nuestros hombros. Estamos trabajando esa grasita debajo de las axilas. No puedes hacer las cuatro series completas en una sola rutina. Divídelas en cuatro sesiones. Una a las dos por la mañana. Una a media mañana. Una por la tarde. Y una por la noche. Te va a ayudar a conciliar tu sueño. A dormir mejor y a descansar mejor. ¿Va? Muy bien, mis forzas. Terminamos. Ya estás lista para seguir adelante en este día. Activamos nuestro tren superior. Estos ejercicios que podemos realizar todos en casa. No importa la edad. Es una clase fácil. No cuesta mucho. Si sientes que tu cuerpo necesita más movimiento. Te sugiero alguna otra de mis rutinas que encuentras en el canal. Yo siempre te agradezco que me dejes un comentario. Un like. Suscríbete. Comparte con amigos y familiares. Y en tus redes sociales. Esta es una gran ayuda para que este canal siga creciendo. Y me despido de ustedes. No sin antes recordarles que cuerpo, mente y alma en armonía. Para una mejor condición de vida. Feliz fin de semana para todos. Y mil bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.